Hola, vamos con una versión de una receta del canal Chef Steps y la verdad que la conclusión es que igual tanto trabajo no vale la pena pero bueno siempre hay que probar. Como veis tenemos un costillar entero y vamos a hacer tres porciones. Las salamos bien y las vamos a pintar con una mezcla de miel de caña y aceite de oliva. Evidentemente como siempre hago una versión. Para seguir una receta al pie de la letra pues ya coges la original, lo mezclamos bien y pintamos el costillar. Y una vez bien pintado metemos los trozos en bolsas aptas para cocinar. No es necesario hacer el vacío y las ponemos en abundante agua asegurándonos de que no entra agua en las bolsas y el agua está casi hirviendo a unos 80 grados. Y la vamos a dejar ahí una hora y media procurando que las piezas reciban más o menos el mismo calor. Mientras vamos a mezclar el Rob, lo que va a cubrir las costillas posteriormente. Tenemos comino, ajo en polvo, cebolla en polvo, guindilla, azúcar moreno y pimentón dulce. Y lo mezclamos bien. Pasada la hora y media vamos a untar bien el costillar con la mezcla que hemos hecho previamente. Se trata de crear una capa por toda la superficie del costillar. Y ahora con esto nos vamos a la brasa. Como ya están cocinadas necesitan un toque final como un cuarto de hora por cada lado. Ponemos las piezas en la parrilla. Les damos una vuelta. y listo. Ya podemos ir a probar. Bien, ha llevado su tiempo. Veremos si ha valido la pena el esfuerzo. Vamos a probar. Está menos tierna de lo que esperaba. Le falta un pelín de sal. Le sobra comino. En general está bien, ¿no? Tiene el toque ahumado. Tiene muchas especias. Tiene muchos sabores. Ha caramelizado el azúcar y la miel de caña, la melaza. En general está bueno pero yo creo que le falta un punto. No sé si igual querría más tiempo especialmente en la barbacoa, aunque entonces se secaría más. Pero le falta un pelín, ¿eh? Hay que seguir investigando. Bueno, que vaya bien. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!